La promesa de que nadie puede ganar más que el presidente en el ámbito público de Andrés Manuel López Obrador ha causado ya algunas inconformidades. Sin embargo, el presidente reiteró que ganar cantidades exorbitantes habla de corrupción pura. Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600.000 pesos mensuales. Eso es corrupción en un país con tanta pobreza. Si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600.000 pesos mensuales, eso es un acto de deshonestidad. Pero bueno, ese es mi punto de vista, dijo sin tapujos. Y es que cerca de 3.000 funcionarios del ámbito del Poder Judicial se niegan a ganar menos que el presidente y han llegado a interponer demandas. Por ello, López Obrador dejó claro que el servicio público no es para hacer dinero, pero mencionó que están en su derecho de impugnar. Sobre estos empleados públicos de alto nivel que han interpuesto recursos jurídicos contra la reducción de salarios, AML o reiteró que era una decisión que ya se sabía desde la campaña. Hicimos nosotros el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Entonces, se bajan los sueldos de los de arriba, para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral, si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos, del más alto nivel de los tres poderes tienen su derecho a manifestarse también, como lo están haciendo, y la autoridad competente va a resolver, afirmó. Fotoamlo.or añadió que tal medida forma parte de la política de austeridad comprometida en la campaña, y recordó fue Morelos quien postuló que el servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. En esta nota.